Las Tejas está situado frente a la playa del inglés y ofrece una piscina y apartamentos con conexión wifi gratuita y vistas a la piscina, al mar a los jardines. Los apartamentos presentan una decoración de estilo costero y disponen de balcón o terraza privado con vistas a la piscina, a los jardines o al mar, un dormitorio doble, salón, con televisión y cocina con fogones y nevera. La recepción se encuentra a 50 metros de los apartamentos Los Narvos. El establecimiento está ubicado en una zona turística muy conocida frente al mar que alberga una gran variedad de restaurantes, tiendas y locales de ocio nocturno. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.